¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Hace mucho que no grababa porque me estaba recuperando una laringitis aguda que me ha estado manteniendo en cama durante mucho tiempo. Aquellos que me seguís por Discord y Twitter, pues podéis ir sabiendo por qué me había pasado esto, pero en YouTube no había subido nada porque no iba a subir un vídeo en mute. Ahora mismo ya más o menos estoy recuperado, tengo un poquito de tos, pero vamos a centrarnos a lo que venimos, que es el tema del evento de Granblue Fantasy Festival 2021, que ya ha sido el primer día. En el primer día ha habido el típico reto de Twitter de alcanzar 150.000 retweets para conseguir una piedra solar, que sabéis que son muy importantes para el Arcarum y para darle un cap a ciertas Summon cuando las conseguís por fin. Por ejemplo, Cephyrus, que aún no me ha tocado. Y entonces, intentar ahí darle retweet al tuit este. Yo ya le he dado retweet, así que si me seguís en Twitter podréis localizarlo ahí también. Si no, es el perfil oficial de Granblue Fantasy. Aquí podéis ver cómo es el tuit. Y vamos a ver qué ha pasado en el día 1. En el día 1, pues ha habido bastantes cosillas. Primero, han estado jugando los juezitos que os decía. Entre esos juezitos, pues ha estado conseguir ciertas recompensas y entre ellas las que nos van a dar son todas estas por ahora. Que son un ticket SSR garantizado. Bastante bien, porque nunca viene mal esto. Es un ticket que, como sabéis, los tickets que son garantizados de SSR no se basan en el banner. Así que, os te voy a tocar. Puedes tirarlo en cuanto queráis. No va a haberse afectado por el banner, ya que es donde se consigue de ahí para atrás todo lo que había. Después tenemos un lingote de los negros, que viene bien para los un cap. Hacia cabo, mejor que los dorados. Y los dorados van a ser gastarlos en los Eternal, en las Opus, en muchas cosas. No gastéis lingotes de oro para otra cosa que no sea para lo que te pidas estrictamente al juego. Para eso gastar los lingotes de los negros. También hemos conseguido 3.000 cristales, dos anillos de los buenos y también nos diría materiales. Que serían materiales para las armas Astra. Tenemos el tema de armas de regalia de Magna, que no viene mal. Tenemos por cada elemento un poquito de cada. Los cristales azules, que al principio no vais a utilizarlos, después se gastan en grandes cantidades, pero a mí personalmente no me faltan. Y después tenemos el xyres y uvas. Que para aquellos que son muy hardcore y las gastan, pues no les viene mal tener ahí un poquito. Ya veis que no es la gran cosa las recompensas para el día 1, pero bueno, 3.000 cristales. Ahora que viene Navidad, vienen las ruletas y todo lo demás. Y ahora que tenemos tiradas diarias, pues viene muy bien de cara a buscarse un Spark. Después, ¿qué tenemos? Pues han anunciado también ciertos personajes que van a salir ahora. Tenemos a Mahira y Altair. Mahira, como ya sabéis, es la zodiacal de Tierra, la gallinita. Y en este caso va a venir la versión navideña. Que aquí ha salido más o menos el teaser de cómo va a ser. Bueno, más o menos, así es como va a ser ella. Es muy bonita. No sabemos cómo va a ser, ni qué validez va a tener, siquiera si va a ser importante. Pero viendo las versiones secundarias que hemos visto de los otros zodiacales que hemos visto hasta ahora, pues puede ser interesante. Ya que tenemos a Nila, que era de fuego, la original. Y tenemos la versión de verano, que es de viento. Tenemos a Andira, que es la mono. Que su versión original es de viento. Y la tenemos de agua. Y son decentes. Es más, la de viento es muy buena en ciertas composiciones. Entonces, vamos a ver cómo sale esta gabineta. Sabemos que ella se basa en poner muchos bufos a la gente. Y con esos bufos, la gente gana muchas estadísticas. A lo mejor siguen esa mecánica. Así que, a ver en qué elemento cae, seguramente cambie de elemento. Como hemos estado viendo hasta ahora. Después tenemos otro personaje que sería Altair. Altair, no tenemos ni idea de cómo va a ser en absoluto. Pero aquellos que jugáis a Altair, pues esta es una versión distinta del señorito. Sigue teniendo sus salas características. Más de eso, pues ya no puedo decir nada más. Y tenemos también de que van a dar una catura tipo R. Es un personaje que se juega mucho. Es la vaquita, la Zoyacal de las vacas. Es brutal como personaje. Y esto es como Vicala. Cuando nos regalaron la Vicala R, pues es una skin más. En este caso, pues tenemos aquí a esta señorita como una skin diferente. Que básicamente es una skin gratis para todo el mundo. Y es de versión de tierra. Así que, directamente estoy diciendo, es R, no la juguéis. Es una skin que os regalamos, pero la regalamos de una forma especial. Y así, pues a la gente que está en este evento, pues le sale la recompensa. Eso creo que debería más abajo. Pero bueno, vamos a ir a lo que importa. Después tenemos aquí las skins. Va a haber otra skin más, que es la de Haselia. Que esta es a través de la tienda. La tienda de skins. Pues aquellos que quieran gastarse el dinero, pues adelante. Yo, personalmente, no voy a gastar nada de dinero en Gran Blue Fantasy. Ya que soy un free to play. Y así quiero continuar. Después vamos ahora ya a cosas importantes de gameplay. Porque esto todo son cosillas extras. Ahora, en tema de gameplay, ¿qué tenemos? Pues tenemos que las clases de Rogue 4 y EX2 van a ganar nuevas cosillas. Si ya eran las clases importantes, las que se jugaban en verdad, pues ahora van a ser más importantes todavía. Es bastante tocho lo que viene ahora mismo. A ver, te pide unos requisitos que son bastante precarios, la verdad. Tienes que tener simplemente el capítulo 44 habilitado. Que básicamente es lo de la abuela. Tener la clase 4 y la EX2 a nivel 20. Y entonces podrás pasar a 3D. Y tendrás que limpiar el Think and Steal este. Pero ya os lo pedirá directamente en la ventana de las clases. Así que no os preocupéis por andar buscando cómo lo concentra el juego. Después, ¿qué es lo que nos proporciona esto? Pues tenemos, por tener la clase a nivel 1, o sea, por adquirirla, gana estatus adicionales. Eso ya directamente mejora todas las clases. Que son de Rogue 4 y EX2. Ya eran buenas, pues ahora eran mejor todavía. Después, a nivel 10 de maestría, podremos cambiar el color. En lo de cambiar el color, básicamente es como una especie de cromas. Tendremos 4 colores distintos, aparte del original, donde podremos andar moviéndonos y cambiar un poquito el color de nuestra clase. Pero bueno, aquellos que quieran hacerlo, adelante. Después, ¿qué más tenemos? Ahora viene el otro 8. La Super Skill es una skill que se añade ahora mismo a la clase. Y las va a mejorar a todas. Y después, a nivel 30, que esto es lo nuevo, porque hasta ahora en maestría eran hasta maestría 20, pues a nivel 30 van a conseguir que la primera habilidad, que es la inamovible, en la que no podemos cambiar, va a ser mejorada. Y en algunas clases va a mejorar bastante. Ahora voy a cambiar un momentito la pestaña y os muestro. Esto lo he posteado en mi Discord. Está fijado en el canal, así que no os preocupéis. Podéis ver aquí que está fijado. Ya Noelia está bastante contento con lo que va a pasar por ahí. Y tenemos bastantes cosillas que decir aquí. Porque hay algunas clases que o no se jugaban, o se jugaban menos, o se jugaban específicamente para ciertas cosas. Eso puede cambiar un poco, pero es que las clases que estaban arriba también han sido mejoradas. Así que posiblemente se abra un poquito el abanico para otras clases, pero las que ya estaban se seguirán jugando. Entre ellas vamos a hablar por orden, lo que tenemos aquí. De Berserker tenemos que la nueva Super Skill le proporcionará daño en suplementario en los triple ataques. Es una clase que ya de por sí puede tener triple ataques bastante sencillo, pues con esto tiene mejoras todavía. Y es una clase también que tiene mucha potencia de cara al Oggi. El Oggi de Berserker es bastante fuerte. Pues ahora mismo con la Skill 1, cuando llegas a nivel 30, recordad, todo lo que ponga Skill 1 es nivel 30 de la maestría. Pues entonces tendrá daño extra, tendrá estadísticas extra, tendrá incluso que pueda superar el cap más allá de lo habitual. Así que podemos llegar a ver al protagonista pegando Oggi's de 6 millones para arriba, 7 millones incluso. No lo sabemos. Berserker, a lo mejor con esto, con algún Bahamut o con Sheeva, puede que se vaya un poquito de la mano y lo veamos en ese sentido a la hora de pegar daños muy potentes en un solo turno. Después tenemos Warlock. Warlock es una de las clases mejores que había. Actualmente se juega un poquito menos desde que vino Resin, desde que vinieron Relic Booster y cosas por el estilo. Pero si quieres jugar con Staff, esta es una clase importantísima. En esta clase, pues tenemos que la nueva super skill es que las habilidades de daño, teniendo en cuenta que es una clase ofensiva de Staff, pues estas van a tener un cooldown más pequeño. O sea, vas a poder jugarlas más habitualmente. Y al fin y al cabo, eso es lo que quieres con una clase que se centra en lanzar habilidades de daño. Entonces, muy bien por ello. Y también tenemos en cuenta que se jugaba mucho por el tema en las crestas. Las crestas, sobre todo en agua, ya que tu arma Opus, cuando tú haces Oggi, te pone una cresta. Entonces puedes jugar alrededor de las crestas con Cagliostro, con Lili, etc. Hay muchos personajes que utilizan crestas en agua y Cagliostro es uno de ellos, Cagliostro de verano, que se veía muy beneficiada por esta mecánica. Y yo estuve jugando con Warlock de crestas muchísimo tiempo. Hasta ahora que me moví a Reli Booster. Pero tendría que mirar a ver si tengo que volver ahí para sacarle el máximo partido al equipo. Ya vamos con otra clase que es Spartan. Spartan es una clase que no veréis habitualmente. Se juega sobre todo contra Hard Content, ya que es una clase muy defensiva. Y en este caso, pues basta tener mitigación de daño para todos los aliados. Va a añadir más todavía defensas a tu equipo completo. Actualmente era muy buena para defender a ti mismo. Y tenían puntuales en los cuales podía mejorar a todo el equipo. Pero ahora mismo es más defensiva en general. Y al nivel 30, pues va a dar de que el jugar la habilidad 1, que ya directamente era muy defensiva, le iba a proporcionar armadura a los aliados. Por lo tanto, va a permanecer esa defensa unos cuantos turnos más. Y eso, pues viene muy bien de cara a contenido de alto nivel, como los V2 y cosas así, que están viniendo ahora actualmente bastante fuertes. Después tenemos ya la clase Sague, que Sague es una clase también defensiva, pero en otro sentido. Una clase más en resucitar a gente y cosas por el estilo, mantenerlo con vida elevada. Y, pues aquí, la nueva super skill gana auto-revive el protagonista al comienzo de la partida. Así que, incluso podrías depender menos de protegerte a ti mismo, ya que tendrías ese auto-revive desde el turno 1. Y ya empiezas con un buffo, y eso es importante. Después, la skill 1, dos turnos de corte de debuff a los aliados. Eso está muy bien, ya que mantiene a todos los aliados sin debuffos, de cara a que utilices ciertas habilidades de que si no están debuffeados tus aliados y cosas por el estilo. Viene muy, pero muy bien. Y... Y eso en Nathau. Después, la nueva super skill no, y ahora Nathau, que se me ha pegado ahí, me estaba rayando. Nathau es la clase esta de los arcos que tiene como unas gafas futuristas que se centra sobre todo en poner al protagonista en la backlink. ¿Qué pasaba? Cuando lo pones en la backlink no hacía nada, simplemente habías metido a uno de la backlink a la frontlink y el protagonista ya había hecho sus cosas, se mete para atrás, entra a otro y haces sus cosas. Ya si tenías alguna mecánica como por ejemplo con Rey, era de me vuelto para atrás, Rey me vuelve a meter a mí, o cosas por el estilo. Tenía muchas mecánicas posibles. Pues ahora, tener al protagonista atrás no es tan precario, ya que podrás seguir haciendo cosillas. En este caso, pues tendrías de que cuando está en su valley, hace daño extra cuando haces un chain burst. Está muy, pero muy bien. Y la skill 1 hace un daño de nuke a todos los enemigos en área, mete delay y remueve bufos. O sea, está muy, pero muy bien. Y todo eso aumentando con el doge. O sea, una clase en la cual tú puedes meter al protagonista detrás y sinciendo cosas, cuando dogea, hace cosas, tiene capacidad de delay más frecuentemente. Naive aún aquí gana bastante con eso. Y si quieres jugar algún tipo de arco y no tenéis la clase de Robin Hood o no queréis jugarla alrededor de ella, pues con esta es una mecánica bastante buena. Después tenemos Banditikun. Banditikun es la clase esta de la geisha, en la cual tú básicamente te centras en meterle Bindy Hunt al enemigo para ganar, aumentar muchísimo la cantidad de posibilidades de que te caigan cosas buenas. Muchas veces utilizaba esta clase para lichear. Es de entro, tiro todo lo que tenga que ver con el Bandit Hunt y ya está. Consigo un mínimo de honores y ya a otra raíz. Pues ahora vas a tener cosillas aparte de hacer esa mecánica tan entro, robo y me voy. A ver, es el bandido. O sea, tiene su mecánica relacionada con lo que es en el lore. Pues la nueva super skill hace de que ganas daño suplementario sobre los enemigos que tengan Bounty Hunt 9 o superior. Sabemos que se puede aumentar a partir del 9 con un arma que cuesta lunas que es muy cara pero sí, puedes ponerle un Bounty Hunt 10 y con Eser que es la la eterna de la pistola cuando llega a nivel 150 creo que era podía llegar a superar ese Bounty Hunt 9 a 10 que no aumenta mucho las probabilidades pero bueno, es una probabilidad más de que te caigan cosas buenas. Pues con esto cuando tengas el Bounty Hunt 9 que es una cosa que no se puede quitar al bicho ganarías daño suplementario así que no está mal en ese sentido y seguirás haciendo posibilidad de hacer daño al mismo tiempo de que estás aumentando el Bounty Hunt y consiguiendo cosillas no está mal después tenemos que con la skill 1 gana daño suplementario en eco a activar esa habilidad así que tendrías otra fuente más de daño daño suplementario daño de eco puedes hacer bastantes fuentes de daño en un mismo turno y eso puede llegar a utilizarse esto de cara a bosses V2 pero bueno para eso yo creo que se jugaría más la de los Bailadores vamos ahora con Charles Ruler es una clase peculiar la nueva super skin hace parecido a lo que hemos visto antes con Warlock pero en este caso con las habilidades de debufo y le pone daño ataque y defensa de ataque como debufo al enemigo con la skill 1 ahora mismo otro daño extra que se puede acumular y le reduce estas ticas al boss que si el boss no se quita esos debufos pues mira te está facilitando la raid tanto en defensiva como ofensivamente a ti después tenemos aquí luchador una de las clases más tochas que hay del juego a mi parecer porque tiene el tag team tag team es una habilidad de todo el mundo pega un ataque gratis este turno y no pierden los buffos por ejemplo el de Narmaya yo por eso inviento tengo ahí una clase con luchador brutal y en dark también lo tengo que gana esto super skill los buffos no se pueden quitar pues nada buffos de ataque buffos defensivos buffos todos los buffos no te los pueden quitar ¿por qué? por tu super skill ya está o sea el protagonista no puede perder los buffos es tu pendillo una clase que ya estaba tocha pues el más tocho todavía y la skill 1 básicamente lo que te hacía era de te hacía taunt al enemigo y tú pues recibías ese daño y después lo rebotabas eso pues por ejemplo a mi no me importan muchas habilidades muchas veces ni siquiera la activo por el hecho de que en dark por ejemplo yo voy con la garra astra la garra astra cuando haces ogie te pone esa misma habilidad sin tener que recibir tu entaunt y así recibe el entaunt otra gente o sea no me importa mucho esa habilidad pero ahora mismo ganarás un buffo extra que es el tema de que cuanta menos vida tengas que es handmeth más daño haces o sea si tienes menos vida del 50% de la vida le podrás sacar partido a este tipo de cosas después tenemos a Elysian Elysian es una clase que prácticamente no se ve pero bueno es una clase de estas así como de las de bailadores y tal nueva super skin multi-attack a todos los aliados basado en el número de buffos o sea cuanto más buffos tengas todo tu equipo más multi-ataques tendrán tu equipo o sea está muy bien siempre y cuando si tú vas a multi-ataques o quieres aumentar los multi-ataques ya se lo has proporcionado de otra manera así que sigue siendo no importante demasiado pero bueno ahí está la cosilla es una super skin así que la vas a tener y te vas a olvidar de ella y después tenemos que en la skill 1 le quita debuffo resistencia al enemigo o sea es más fácil que le debuffes y el cooldown se reduce a 6 o sea sigue siendo alto el cooldown sigue teniendo que afectar al enemigo para que puedan afectarle otras cosas así que Elysian no creo que vaya a mejorar mucho en ese sentido en prioridades después tenemos Apsaras que Apsaras es la clase esta de lanza y hacha tan peculiar que a mucha gente le gusta pero yo personalmente la tengo en fuego y me gusta mucho porque todo el equipo me va centrado en este tipo de mecánicas y muy bueno no he muteado las notificaciones muy bien perdonad que os haya reventado los oídos con esa notificación lo que iba diciendo Apsaras Apsaras es una clase que normalmente se utiliza en lanza aunque también tiene la opción de hachas y tiene un super skill que es basada en la cantidad de hachas y de lanzas que tengas en la party esa cantidad puede cambiar bastante dependiendo de lo que te estés centrando y personalmente pues en fuego es relativamente fácil conseguir cierta cantidad de buffos pero ya veis que con 5 de ellas ya tenéis bastantes cosillas tenemos ataque aumentado garantizado doble ataque amplificar el daño de los ataques que eso viene muy bien con ciertos personajes sobre todo en fuego daño cap es brutal teniendo en cuenta que yo tengo a shiva y shiva va en esa mecánica y después tenemos el daño de eco que es otra fuente más de daño que se aumentaría todo lo que tenemos ya que el cap lo puedes aumentar pero tampoco te puede pasar mucho así que dale más fuente de daño y eso pues es como un aumento de cap en otra fuente de daño extra así que muy pero muy bien y que hacemos con la skill 1 pues es un daño de 3 hit y extiende el break de los enemigos eso viene muy bien teniendo en cuenta también de que tenemos bastantes personajes que entrarían en ese tipo de mecánicas que tienen la posibilidad de obedecer daño extra con el break véase por ejemplo Zeta Zeta es un personaje de lanza se ve potenciado con cosas de lanzas y ella tiene que la segunda habilidad hace de que hace daño a los que están en break si aumentas el tiempo que están en break mejor todavía así que esto es un buffo bastante bueno para ciertos personajes Chris Aor Chris Aor es una clase que mucha gente utilizará de cara a la guild wars si no pueden jugar Relic Booster pueden jugar Chris Aor muy bien porque esta clase que hace te proporciona que puedes utilizar dos espadas y puedes hacer doble oogie en turno 1 y eso es brutal dependiendo de lo que estés haciendo Chris Aor pues ahora gana el chain burst que es la cuando todos han pegado sus oggies el oogie extra que surge dependiendo de la cantidad de oggies que han surgido pues esto es un extra más todavía teniendo en cuenta que en viento por ejemplo tenemos la wing house que es esta misma misma habilidad pues tendrías como doble wing house sin tener que ocupar un hueco en la grid así que muy bien y lo de que la primera habilidad te de 30% a la barra es muy bueno de cara a acelerar esa mecánica de meter muchos oggies muy constantemente y activar las habilidades de la primera y de la segunda espada ya que puedes controlar eso si utilizas la habilidad que pones extra o no así que muy pero muy bien ahora sí que sí vamos con uno de los monstruos que es Lumberjack Lumberjack que es la clase del leñador el que es amigo de los animales y ahora es la super skin cuando la consigamos tendrá el tema de que al final de chain burst te cura todos los aliados había una posibilidad de que cada vez de que terminaba el turno te pasaban los animales y te curaban pues con esto al final de cada chain burst habrá una cura asegurada así que muy pero que muy bien teniendo en cuenta que esta es una clase en la que normalmente vas a mantenerte con vida mientras metes buffos al rival y mientras buffas a tu equipo así que está muy muy bien y obviamente una de las cosas importantes de esta clase es la canción la habilidad básica la notita esa verde que tenemos pues durará un turno más cuando sea maestría 30 así que brutal de cara a esta clase brutal después tenemos aquí cabalier que cabalier es una clase que poca gente usa pero de cara a una guild wars cuando tienes un eternal jab más del nivel 100 si vas con doble juan long es muy buena como para tenerla como clase principal y después que los demás hagan el ogie tú pegas el autoataque tienes los buffos por la clase y los demás hacen ogie pues ahora esta clase intentan que sea menos la llevo porque tengo que llevar una lanza de arma principal y quiero hacer daño pues en este caso tenemos aquí esto que es la nueva super skill que cuando tenemos la equitación a nivel 3 entonces reducen un turno el culón de la habilidad 1 o sea esto ya es para partidas largas porque tienes que meter la equitación a nivel 3 y cosas por el estilo y mantenerlo y después dependiendo si tienes lanza o si tienes pistola hace cosas distintas la lanza es a medida de que tú recibas el target y la pistola es cuando no eres el target y la skill 1 pues va en esa mecánica resistencia a los debuffos cuando tú eres lanza tienes un challenge o sea que recibes daño pero no lo sufres y si es la pistola pues entonces tienes que no recibirlo o sea es muy rara esta clase nunca se juega como clase en sí misma se juega más alrededor de todo lo demás pero bueno a ver si alguien quiere jugar cabalier con esto a mí personalmente no me gusta monk es una clase muy pero que muy buena sobre todo para el tema del daño suplementario ya que tiene estadísticas extra al final del turno si tienes el contador de artes marciales muy elevado hace un daño de varios hits al enemigo y esto por ejemplo como en viento se utiliza muy muy bien alrededor de tener a satora tener ahí a cosas por el estilo pues a grimier de samalindín pues es una clase muy utilizada yo personalmente la utilizo tanto en tierra como en viento que es lo que gana monk pues gana defensa muy bien ya que tiene una una de las habilidades que le hace a él aumentar el target ya que es más posible que le peguen a él y el tema es que no quieres que baje de x la vida porque entonces te quitan puntos de artes marciales para activar el tema de que no te mueras directamente tiene una habilidad de que no te mueres pero pierdes muchísimos de artes marciales si quieres volver a empezar entonces en ese sentido pues viene bien el tema de mantener esto un poquito con vida en la el debufo de resistencia la defensa viene en base a las artes marciales así que viene potenciando más esa mecánica y la skill 1 ahora proporcionará dos más de arte marcial en lugar de solo uno que proporcionaba antes ahora te proporcionará tres o sea acelerarás muy rápidamente eso y recuperarás muy rápidamente la arte marcial en caso de que te la quiten porque te baja la vida mucho y te activa eso de que no te mueras y pierdes mucha arte marcial pues con la skill 1 la recuperarás rápidamente así que le da un poquito más de resistencia de cara a voces fuertes el tema de mantener la arte marciales y seguir haciendo mucho daño después tenemos Robin Hood que Robin Hood es una clase que se utiliza sobre todo cuando tenemos que activar muchas cosas en poco tiempo o queremos reactivar habilidades ya tiene una habilidad que lo que hace es que te quita el culo de todas las demás hace que si llevas revivir y cosas de larga duración viene muy bien sobre todo con los voces nuevos se está viendo de que si puedes activar la habilidad de revivir revivir a un tío meterlo otra vez en juego y mantenerte ahí constantemente pues puede venir muy muy bien lo único que no quieres que te muera Robin Hood en la protagonista pues en este caso tenemos la super skin que al final del turno cuando tú dolleas daño entonces haces 5 daños en nuke eso viene muy bien es un daño gratis que estás recibiendo y la skill 1 inflige 2 debuffos debuffo resistencia a down a de esas posibles debuffos o sea tú metes 2 debuffos con la skill 1 y entre ellos está uno de que le aumentas la posibilidad de que le entren debuffos en este sentido tiene mucha más utilidad que lo que hemos visto antes ya que entra el pool de debuffos que puedes meter el tema de que puedan entrar de debuffos y entonces si entra primero y si después entra un debuffo de verdad que estaba como resistencia a ser el boss pues puede que entre directamente y eso viene muy pero muy bien después tenemos aquí Relic Booster la clase por excelencia la que todo el mundo cuando la vio dijo ostras y es buenísima para muchas cosas yo la utilizo en muchas clases y pues ahora mismo tenemos que la nueva super skill hace activar la habilidad 1 al recibir mucha cantidad de daño recuerda cuando tenemos las células activadas cuando activamos la habilidad 1 te curas un poquito y te pones 5 células esas 5 células se consumen por autoataques y cuando activas la última la habilidad que te pone a todo el equipo o cuando recibes gran cantidad de daño pues en este sentido no tienes que esperar otra vez que vuelve el cooldown de la skill 1 para volver a ponerte las células y volver a hacer daño y cosas por el estilo sino que el mero hecho de recibir mucho daño te consumirá las células y te volverá a activar la habilidad que te devuelve todas las células o sea es brutal y después vemos que la skill 1 garantiza James cuando la vida es por debajo de 50 sigue la misma mecánica James es cuando tienes poca vida aumenta tu daño pues aquí lo tienes blanco y en botella brutal yo lo utilizo tanto en luz como en agua y si en luz y agua totalmente utilizo esta clase muchísimo en el otro en los otros equipos pues a veces si a veces no pero es una clase brutal ah y también en viento en viento también la uso para mi OTK después tenemos aquí doctor doctor es una clase de resistir por excelencia en este caso tenemos que la super skill las pociones hacen de que aparte de este bicho produce pociones o sea produce las pociones verdes pues cuando le das una poción verde aunque no sean las producidas por el protagonista le estarías dando 30% de barra al aliado que se le está dando la poción así que si estás full de vida y tal pues puedes conseguir acelerar el loggy de un personaje en concreto dándole una poción verde que vas a producir tú más adelante y en la skill 1 aún encima proporciona ataque y defensa up estaqueable al protagonista que eso es brutal ya que te mantienes a estar ahí en la partida y no te caracterizas por mucho daño pues con esto puedes tener daño y mantenerte defensivo y así producir pociones constantemente para que tus aliados hagan cosas no es una clase que a mí me guste pero es una clase muy útil después tenemos aquí runeslayer que es una clase bastante xd prácticamente nadie la juega se activa por tenerla y ya está yo ni siquiera la tengo pero es una clase que mira con esto con la super skill empiezas la batalla con dos sellos mágicos los sellos mágicos estos pues los voy a utilizar para tus mecánicas así que puede que sí puede que le saquéis utilidad en ese sentido y ahora la skill 1 gana 30% de barra y el cooldown se reduce a 4 turnos así que estamos hablando de que cada 4 turnos tendrías una habilidad que te proporciona barra a partir de sus cosillas y no está mal en ese sentido puedes ir a acelerar un poquito los ogis con los sellos a hacer ciertas cosas a mí sin gustarme esta clase pero para aquellos que juegan runeslayer que sé que los hay pues mira aquí tenéis un pequeño buffo ahora vamos con kengo que kengo es una clase que está obligándote sí o sí a que tengas la katana de clase ya que es brutal de cara a conseguir ogis muy frecuentemente pues aquí tenemos más cosillas la primera de todas es de que su super skill los buffos a los aliados buffo a todos los aliados en base al número de gente que ha hecho ogis ese turno si se activa una chain burst eso es brutal ya que estás metiendo la mecánica de la chain burst y del ogis constantemente y la skill 1 te proporciona 50% de barra teniendo en cuenta que la habilidad que te hace pegar 3 veces en un turno te gasta 40% de barra te está asegurando que hagas eso actualmente tenías que hacer alguna mecánica para poder hacer esa habilidad en turno 1 ya que tú empiezas si tienes en el buffo en el gremio con un 30% de barra y te empiezas a un 40 pues según esto ahí tienes 50% que lo metes te pones en 80% te quitas un 40 y haces 3 turnos y va a entrar un ogi seguro ya que la primera habilidad te proporciona aumento de los triple ataques así que brutal yo en oscuridad utilizo kengo en algunos bosses y esto me va a venir muy bien después tenemos la glory bringer que yo actualmente solo la juego de cara a los slimes ya que la activación de la espada con la espada que tengo de juana de arco oscura me limpia la primera oleada de slimes pero aún así es una clase que yo utilicé mucho tiempo ya que la activación de las diferentes armas te proporciona algunas mecánicas que pueden ayudarte a sobrevivir ciertos bosses o a matarlos más rápidamente así que no está mal en este sentido la super skin gana uno de los siguientes efectos dependiendo del número de espadas y katanas que tengas en la grid o sea esto en luz sí o sí va a ser beneficioso ya que en luz hay grids que son totalmente de espadas es más voy a mostrar ahora mismo esta es mi grid de 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 espadas que tengo de luz la tenía que he puesto o sea es una clase que mira se va a poder utilizar en ese sentido después tenemos aquí de que aparte los buffos son bastante buenos y muy importante otra cosa estos buffos los empiezas al comienzar la partida o sea empiezas con todos estos buffos tu perdonista eso está muy bien de cara a ciertas cosas así que cuidado que a lo mejor en ciertas cosas se puede ver este tipo de cosillas vamos a ver cuando lo activen el día 14 podremos habilitarlo y experimentarlo todos nosotros bastante en profundidad pero por ahora pinta muy bien igual que hemos visto que en absaras también era ese tipo de cosas después tenemos en la skill 1 el cooldown se reduce a 6 turnos que es la activación de la espada al fin y al cabo es lo más importante de la clase el activar la espada después tienes la habilidad colmillos que lo que hace es que no te gasta la energía de la espada al crear los ataques pero bueno que la activación de la espada está muy bien en mi sentido reduce el 6 el cooldown así que el tema de colmillos a lo mejor puede ser menos importante la habilidad tenerla activada siempre después tenemos que soldier soldier es una clase para high level se utiliza en ciertos bosses porque tiene una cantidad de daño brutal y daño suplementario brutal pero brutal en muchas cosas lo único que te obliga a farmear muchas cosas para fabricarte las balas entonces no es para la gente común esta clase pero bueno aquí tenemos que con el ogie recargas el arma que eso viene muy pero muy bien ya que las balas tienen buffos cada una de las balas así que brutal en ese sentido y el skill 1 amplifica el daño de los autoataques así que todo mejoras para soldier que le vamos a hacer necomancer necomancer es una clase que yo personalmente solo la uso para farmear los halo los halo y ya está porque sus autoataques pega en área entonces te limpias toda la oleada a full auto y ya está no hay que preocuparse en nada en ese auto y puedes poner el resto de personajes totalmente random para que suba el nivel mientras va farmeando esas cosillas entonces no es una clase que a mi me importe pero mira si lo utilizáis sabréis que con la nueva support skill empezáis con 15 puntos de magic power al turno 1 y eso pues mira te permite jugar muchas más habilidades en ese sentido y la skill 1 pues los buffos se ven aumentados y no se queda debuffeado al final de que pierde todos los puntos mágicos así que esta es una clase que si la queréis jugar actualmente no se jugaba porque hay clases mucho mejores y cuando se quitaban todos los puntos mágicos pues aún encima te quedabas debuffeado pues con esta a lo mejor el no quedarte debuffeado pues puede ser interesante en ese sentido habrá que verlo tormentor tormentor otra clase de muy high level esta es para solearte tus bosses muy difíciles y es muy complicada de jugar y también hay que farmear igual que con la de soldier pues en ese sentido vamos a ver que su super skill el boostea las estadísticas de ataque y el suceso de buffos o sea más fácil de bufear al enemigo que se centra básicamente en ese tipo de cosillas y pegar ogis de bufear realizar el enemigo o sea muy bien en ese sentido pues va a ser más fácil de que puedas de bufear al enemigo o sea no vas a perder el hecho de llevar esta clase y ver que no le puedes quitar un cristal enemigo que es lo más importante de esta clase creo yo y después la skill 1 va a añadirle el tema de que muy difícilmente no consumirá los ítems que farmes para poder activar las habilidades ya que cada activación de una habilidad te consume un ítem real de tus ítems que tengas en el juego entonces con esto habrá una posibilidad de que cada vez que lo actives pues no consumas cosas esto pues mira viene bien para aquellos que no somos enfermos que tienen 30.000 de cada cosa así que muy muy bien el sentido vamos ahora con Risin Force que es la de los rockeros esta clase es también una clase centrada en Loggi muy buena de cara a hacer ciertos bosses en Guild Wars por ejemplo te puede ayudar si no vas si con Relic Booster no no puede Relic Booster no puedes hacerte ciertas cosas pues con esta clase sí que puedes hacerlo sobre todo en Agua tenemos un arpa muy buena que es el arpa de los Xeno entonces puedes hacerlo en ese sentido en Oscuridad tenemos ya arpas de las de Pago en Viento tenemos el arpa de las Astra hay arpas muy buenas en este juego para llevarlas como arma principal y con Risin Force pues haces un Loggi brutal en ese sentido y es una clase que se centra sobre todo en el tema del Hype el Hype recordar es una capacidad de aumentar el daño de todo el equipo y tienes que mantener el Hype alto para que el daño se mantenga constantemente pues con esto la Super Skill hará de que el Hype duere un poquito más cuando haces un Loggi y eso viene muy bien de cara a eso a no quedarte en turno sin tener Hype y también tenemos que la Skill 1 proporciona Hype asegurado a todo el equipo eso pues mira ya no tienes que centrarte en tener varios personajes que produzcan Hype para ir ahí alternándolo y podrás incluso pensar en meter esta clase como una clase de Full Auto habrá que ver cómo queda la cosa y después tenemos aquí Maskerade que es una de las clases más novedosas que salió que es la de los bailarines muy muy buena con Skill Damage muy buena en el tema de Doge y Moon de Ataque pues ahora mira lo que le hace la nueva Super Skill todos los aliados al comenzar la partida tienen Promerade nivel 1 que es uno de los buffos que proporciona la Bretonista pues está acelerándolo es como cuando está en la trascendencia de Six que empieza con varios puntos del lobo en turno 1 pues con esto es lo mismo pero en una clase y después tenemos que la Scale 1 hace 6 puntos 6 hit de nuke cuando Dogeas esta clase está centrado en Dogear y Moon de Ataque así que va a hacer nukes constantemente así que muy muy bien en ese sentido y volvamos otra vez que ya me estoy quedando un poquito sin voz menos mal que no voy a repetir esto volvamos a las cosas que más surgieron a partir del día de hoy hemos estado hablando de las clases lo que ha habido en general y mira ya hemos 37 minutos de vídeo así que voy a cortar esto aquí y el resto del parche de lo que va a surgir lo voy a comentar en el próximo vídeo así que quedaros en antena que dentro de media hora supongo cuando termine grabar el siguiente os lo subiré al canal y nada espero que os haya gustado este vídeo por ahora os veo en Twitter en Discord y en el siguiente vídeo espero en los comentarios saber qué opináis sobre esto que ha habido y nada espero ya poquito a poco volver a la actividad ya que habéis visto que a lo largo del vídeo me ha ido bajando el nivel de voz pero ya tengo el ordenador nuevo ya tengo la habitación un poquito más preparada para poder grabar y pues nada espero que ahora con navidades que el día 12 que es mañana termina el Gran Blue Fantasy Festival el día 14 activar el tema de las clases y el 19 tenemos el Mundial de Shadowverse así que os espero en el siguiente vídeo hasta luego hasta otra ahora no me puedo quejar de patatil así que grabarlo bien chau 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 ¡Gracias!